Día de emoción y orgullo el que vivieron los vecinos de Maribáñez con la inauguración del mural a los primeros colonos y colonas fundadores de esta tierra que con su esfuerzo y trabajo forjaron los cimientos de esta pedanía palaciega. La inauguración de dicho mural ha sido posible gracias al trabajo del archivero municipal Julio Mayo Rodríguez y de los propios vecinos de la pedanía que han aportado su granito de arena a esta iniciativa. El acto contó con la presencia del alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, los delegados de Recursos Humanos, Rocío Olay y de Cultura, Manuel Carvajal, además del alcalde pedanio, Manolo Pérez, así como una pequeña representación de la Sociedad Civil Cultural y Educativa de Maribáñez, Pepi Niesta, Onofre Mayofred, Manuel Vallesta, Julián Jesús Hernández Lancha y Luis Merello Gobantes. El primer edil hizo entrega a Pepi Niesta de una reproducción del mural para que éste a su vez lo entregue al colegio de Maribáñez para que los niños y niñas puedan trabajar con los nombres y las familias de estos primeros colonos. Esta semana Maribáñez está de luto. Hace cuatro días lo dejó un colono, José Ruy Gómez. Bueno, hoy un colono ha fallecido, que es peor todavía, su hijo, que es Francisco Cañizare Lopera, su hijo de 58 años. Ha fallecido esta mañana, ante todo, por un recuerdo para esta familia, ante todo, por parte de nosotros. Entonces, es un día grande, pero se ha empañado con que nos falta un colono de esta semana y lo que he dicho de este muchacho. Felicitad, que creo que nos quedan 14 supervivientes, con Eugenio, el guarda que entró de guarda, que hoy es colono. Son 15, los voy a nombrar, hay que dar las felicidades a los últimos supervivientes de Maribáñez que son capaces, están aquí todavía, entregando con la cuchara en la mano. Que no han entregado la cuchara. Si alguien se me olvide, por favor, que me perdone que no lo he hecho, que me he llevado o no, si lo sigo buscando. Manuel Maestre Bejine, Miguel Jalana Rivera, Joaquín Silvestre Rincón, Joaquín Bernal Ortiz, Antonio Monge Maestre, Juan Ayala Martín, Antonio Núñez Amodeo, Miguel Serrano Martínez, Juan Paseco Ginés, Francisco Cañizares Lopera, Eugenio Ropero Caballero, que llegó como guarda y hoy es colono, que me parece que es el colono más mayor que tenemos Maribáñez ahora. Que también ha colaborado bastante en estas informaciones que le hemos dado a Julio. Eusebio Aguilera Gutiérrez, José Ramos Pérez, Manuel Moreno Bernal, y aquí tenemos el rincón, el señorito, o aquí el rincón Muñiz, lo tenemos aquí de frente. Un aplauso para todos ellos. Tengo también, pero no, porque se me puede escapar una y después me pegan. Las señoras colonas, las viudas, son más, van por delante, hay, me parece que pasan de 20, pero no las voy a nombrar, no vaya a ser que sea alguna, se me haya escapado y después me da la leña. Un aplauso para también, para las 20 y tantas viudas. Para el regidor palaciego, los poblados son un ejemplo de integración y diversidad, de cómo familias venidas de lugares muy lejanos se han asentado aquí, convirtiéndose en un ejemplo de convivencia, fraternidad y de armonía. Los palacios no sería lo mismo sin estas personas que nos han enriquecido a todos. El compromiso adquirido por el alcalde ha sido reconocer el sacrificio realizado a lo largo de este medio siglo de vida, tanto por colonos como las mujeres colonas y que han sido fundamentales en la historia agraria, social, económica y cultural de Maribáñez. Y con este homenaje el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca quiere reconocer a aquellos colonos y colonas que hace 50 años vinieron a estas tierras, vinieron a cultivarlas con su esfuerzo, con su dedicación y con la experiencia que traían de sus pueblos de origen, a cultivarlas echando raíces en Maribáñez, con familias que como hoy homenajeamos ya llevan 50 años, nada más y nada menos, con nosotros. Los Palacios y Villafranca no sería lo mismo nunca sin sus poblados, no sería lo mismo arquitectónicamente, por la singularidad que tienen nuestros poblados y que hoy están siendo objeto de estudio por los colegios de arquitectos tanto en Andalucía como en Extremadura. Y evidentemente los Palacios no sería lo mismo, pues como ha dicho antes Paco, sin el aluvión de personas venidas de diferentes pueblos de España que nos han enriquecido a todos y a todas, los poblados son un ejemplo de integración y diversidad de cómo familias venidas desde lugares muy lejanos se han asentado aquí convirtiéndose en un ejemplo de convivencia, de fraternidad y de armonía. Y sobre todo los Palacios y Villafranca no sería lo mismo en lo que la agricultura se refiere. Aquí soy grandes maestros y grandes maestras en el campo de la agricultura. Este mural recoge los apellidos de vuestras familias. En él queda reflejada una parte importante de nuestra historia. En él se recoge medio siglo de prosperidad, de crecimiento demográfico, de desarrollo agrícola y de transformación de la tierra. Con este mural desde el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca rendimos homenaje a quienes hace 50 años dejaron sus pueblos para venir a forjar sus sueños en los Palacios y Villafranca convirtiéndolo ya para siempre en un pueblo mejor. Así que felicidades en este 50 aniversario y a seguir demostrando que soy un ejemplo de convivencia y de hermandad entre vuestras familias. El mural con los nombres de los primeros colonos y colonas fundadores de Maribáñez está situado en la Plaza Mayor de la Pedanía. Claro, yo igual que los otros dos compañeros porque vinimos al principio un grupo de tres sacerdotes para hacernos cargo de los cinco pueblos los tres de los Palacios y los dos de Utrera pues no vinimos talmente en el año 69 sino que aterrizamos en el año 72 que era cuando se creó la parroquia porque antes venía don José María desde los Palacios mi antecesor en el Sagrado Corazón y atendió lo mejor que pudo pues el pueblo de Maribáñez claro esos primeros años pues son de grandes recuerdos porque era la llegada de todos estos colonos y colonas con la mayoría de sus niños pequeños otros nacieron aquí y en cierta manera hombre con una casa con una parcela fundamentalmente con un pueblo pero con muchos problemas que tuvieron que ir solucionándose poco a poco con el tiempo ¿no? entonces el sacerdote sin lugar a duda tenía que hacer una labor social mucho más que religiosa en aquellos tiempos porque además estaba convencido yo el primero que era lo que había que hacer y ayudar a la gente y estar en todos los sitios precisamente porque bueno uno tenía a lo mejor del campo no tenía conocimiento pero tenía conocimiento de otras cosas y tenía que ayudar y echar una mano para canalizar a tanta gente que venían de tantos pueblos que eso ya era una dificultad para poner de acuerdo en muchas cosas pues mira lo recuerdo con mucho cariño con mucha ilusión porque a mí eso me cambió toda mi vida tanto en lo que yo profesionalmente pensaba dedicarme y como después ha desarrollado mi vida lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir y ahora con más audiencia porque si yo vine para hacer una asistición de tres meses y me he llevado en Maribañe posteriormente luego después cuando tuve la plaza de la seguridad social en los palacios algo habrá habido entre esta tierra conmigo y yo con ella y con los paisanos de ella para poder aguantar y haber hecho toda mi vida y haberme desarrollado aquí completamente el cura el médico el maestro eran las crónicas de un pueblo es decir que estábamos metidos en todos los tinglados había que ayudar si había que echar una mano en la cooperativa en la junta de colonos en la junta de vecinos echábamos una mano porque esa era nuestra labor la labor educativa nuestra aparte de la escuela ¿cómo lo voy a recordar? porque ahora están las cosas muy sencillas porque la evolución de la maquinaria no es como entonces yo cuando llegué aquí ya tenía yo el tractor y aquí llegaron tractores para dos para dos colonos y entonces yo ya sembraba argotón zorgo pipa yo tenía más rico que Julio Iglesias total pero se pasó mucho pero había que hacerlo nos esforzamos mucho porque había que hacer las cosas de la agricultura aquí el agua el agua vino en el 70 bueno en el 69 vino la luz y el agua también en el 70 y entonces estábamos sin luz a la luz de un carburo de una bombona de velas y eso es lo que hacía hacíamos los bailes los célebres bailes que entonces hacíamos la juventud los huateques y eso los hacíamos los aguales de las casas entonces poníamos una velita en cada esquina en vez en cuando venía un gracioso la apagaba o el viento las niñas empezaban así ya salían corriendo y acabó el huateque y acabó el baile y acabó todo la verdad que era un año muy bonito porque ya te digo nosotros vinimos el domingo de Ramos nosotros vinimos el domingo de Ramos entonces yo conocí más la gente un poco de aquí cuando fuimos el jueves santo que fuimos la semana santa de los palacios fue cuando yo me reuní con los amigos aquí más o menos pero el domingo de resurrección te puedo asegurar que aquí éramos todas familias o sea en una semana aquí éramos todas familias primero que llegó aquí que venía de guarda en el año 62 el 25 de febrero vine yo aquí ¿y qué edad ha tenido usted entonces Eugenio? pues tenía 39 años 39 ¿cómo ha cambiado Maribáñez desde que usted llegó? entonces no había aquí poblado ni había nada ni habían hecho el caná ni estaban por aquí y el poblado se empezó en el año 64 y en el 67 en Pascua el 14 de diciembre vine yo a vivir aquí que fue el primero que vino aquí con mi familia ya pues mira ha cambiado mucho Maribáñez pero Maribáñez y todos los poblados que hay aquí le han ayudado mucho a los palacios le han dado mucha vida a los palacios porque los palacios cuando nosotros vivimos eran casi todos chocitas de pacto casi todos